Hola, aquí estamos de nuevo. Vamos ahora a trabajar la lección número 3 del módulo 3 y con relación a la parte del gobierno local. En principio vamos a utilizar el caso de España de manera simple, pero se podría aplicar en cualquier otro ámbito o entorno. En el caso de España decíamos en principio ha habido una gran revolución en los años 80 y 90 donde el gobierno central propició lo que se puede llamar la primera gran revolución en la administración pública. El objetivo de esta revolución, digamos que venía a mitigar los problemas que ya habíamos comentado respecto a la burocracia y digamos la inercia del régimen franquista, se trataba de conseguir alcanzar la eficiencia. Entonces se supone que la eficiencia es el principal valor económico, es el aprovechamiento de los recursos y conseguir los máximos resultados. En otro orden de cosas o desde otra perspectiva se podría llamar hacer bien las cosas. Ahora estamos asistiendo a lo que viene a ser la segunda revolución. Esta segunda revolución, en lugar de partir desde la administración central, viene de la mano de los ayuntamientos y el objetivo es incrementar la efectividad de los servicios públicos. En economía normalmente hablamos de eficiencia y eficacia y ahora hablamos de efectividad. En eficiencia decíamos que era hacer bien las cosas, eficacia sería hacer las cosas correctas y efectividad podría ser hacer bien las cosas correctas. Desde un punto de vista no económico, por supuesto, para entendernos. En principio se buscaba, decíamos en esta segunda revolución, o se busca la efectividad de los servicios públicos, darle valor a lo público y digamos que se llegue al ciudadano. El enfoque fundamental que se plantea en esta segunda revolución es lo que se llama el enfoque de red o network. La organización en forma de red sustituirá, sustituye progresivamente a la organización burocrática tradicional. Y esto se está dando tanto en el sector público como en el sector privado, a nivel digamos empresarial. Bueno, en principio siempre decía los valores económicos son eficiencia y equidad y la eficacia viene a ser conseguir los objetivos que se proponen. El modelo de red permite una mayor eficacia. Entonces, digamos, hacen falta cambios tanto estructurales como de mentalidad, de aprovechamiento y sobre todo en los nuevos medios sociales, en la economía digital, donde se plantea el debate respecto al antiguo valor, digamos, abandonado por los economistas en su momento, de la equidad en beneficio de la eficiencia. Ha habido una evolución, desde el punto de vista de la economía, de aprovechamiento mejor y eso, digamos, ha permitido luego hablar de eficacia a la hora de conseguir los objetivos. Pero todavía queda de lado la palabra equilibrar, la palabra equidad y por tanto eso conllevaría de alguna manera la democracia del poder. Sería extender la democracia, digamos, la parte de potencial desarrollo local. Los gobiernos locales tienen que crear una dinámica de redes de actores públicos y privados y por tanto, digamos, con la ciudadanía eso permitiría generar un concepto que se ha venido a denominar gobernanza, que luego veremos. ¿En qué consiste el marco de esta revolución del gobierno local o del gobierno en general dentro de los planteamientos que nosotros tenemos en España? En principio cabe un replanteamiento integral y general del papel de cuatro actores en principio. Los políticos locales, digamos, la función ejecutiva se ve complementada con otras. Hay que negociar, hay que liderar, hay que intermediar en redes, etcétera. Entonces la legitimidad de las urnas, que hasta ahora era suficiente, ya no lo es, es necesaria pero no es suficiente para llevar a cabo las políticas. Tienen que compartir los políticos en los procesos de toma de decisiones con los otros actores del municipio y por tanto es necesario descentralizar su poder vertical y horizontalmente. En segundo lugar estarían los gestores que tienen que aprender a gestionar el riesgo y la legitimidad. Cada vez estos van a interactuar más con el ámbito político o dentro del ámbito político. En tercer lugar encontraríamos a los profesionales del sector público que se tienen que replantear muchas de sus funciones y sus dinámicas de trabajo, ya que pasarán a formar parte ahora de equipos de trabajo. La mentalidad esta que se está, digamos, trasladando a los estudiantes en la universidad del valor de trabajar en equipo, que permite generar distintos resultados. Entonces se trataría de un reciclaje constante y aprovechar, por supuesto, las aportaciones de los mismos usuarios. Finalmente tendríamos los empleados públicos en general que tienen que devenir como canales de transmisión. Eso es la conexión con el ciudadano, el mediador de las opiniones de los usuarios y a la vez tienen que ser agentes activos de divulgación de los cambios. Entonces deben de tener, por supuesto, más autonomía, vamos a decirlo así, con capacidad de decisión, autoresponsabilidad. Uno debe de ser consciente de su papel y, digamos, asumir la importancia que éste tiene y, por tanto, sentimiento de identificación y vínculo con los proyectos que está defendiendo o que se estén llevando a cabo. Nada, con esto concluimos esta lección. Muchas gracias.